La llana más ventina al país, la consentida del travieso Infinito que son los amores en el mundo Y yo sufriendo por ti, la gente lo comenta Que lo que siento por ti es amor, ese embrujo Y donde quiera que estoy, me hace falta tu presencia No he podido olvidarte, no he podido ignorarte Estás en cada rinconcito del planeta Cada segundo metida en mi cabeza Y tú quizás ya disfrutando en otra parte Ya me olvidaste ¿Por qué te vas deprisa? No, cualquier comenta ¿Por qué me hiere con tanta indiferencia? Y si te busco solo recibo desaire Yo no he podido superar que te perdí Cuando lo intento me delate el corazón Si ando en la calle y alguien pregunta por ti Yo no contesto y cambio de conversación Me cuesta tanto acertar que me olvidaste Y que ya conmigo no quieres nada ¿Cómo hago para entender que tú no vas a volver Y vivir la realidad? Yo no he podido superar que te perdí Cuando lo intento me delate el corazón Oiga, Wilma Jiménez Amigo y condicional Oiga, compadre, él perdía El mentor de la dinastía Dicen que secretos no hay entre el cielo y la tierra Por más ocultos que estén Tanto temprano se sabe Y si su amor no fue amor Fuiste un castillo de arena Que al final desvaneció Como la espuma en el aire Sueño que no estás con nadie Luego para no lastimarme Pero hay un dicho popular Aquí en la tierra Que río que suene Porque piedra lleva Y los rumores ya se escuchan Por la calle de tus andares Si yo te di toda una vida Si yo te di toda una vida de princesa En ríos y mares fuiste mi sirena Pero en la guerra y el amor Todo se vale Yo no he podido superar que te perdí Cuando lo intento me delate el corazón Si ando en la calle Y alguien pregunta por ti Yo no contesto Y cambio de conversación Me duele tanto aceptar Que me olvidaste Y que ya conmigo no quieres nada ¿Cómo hago para entender Que tú no vas a volver Y vivir la realidad? Yo no he podido superar que te perdí Cuando lo intento me delate el corazón Si ando en la calle Si ando en la calle Y alguien pregunta por ti Yo no contesto Y cambio de conversación Yo no he podido superar que te perdí Cuando lo intento me delate el corazón Yo no contesto